En este día especial, te queremos desear un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo muchos años más de vida, y que mi Señor te colme de ricas y abundantes bendiciones en Cristo Jesús. ¡Gracias! ¡Agarra esplendecer su rostro sobre ti! ¡Legame en ti de sus misericordias! ¡Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz! ¡Y tócale picadito, mi mariachi! ¡Sí, señor! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, hermano! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, hermano! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Pumpleaños feliz! Gracias.